Cada vez que un ser humano alcanza el adeptado, toda la humanidad se queda un poco más cerca de la paz y la felicidad. La mayor parte de los adeptos decide libremente permanecer en nuestro esquema evolutivo para ayudar al planeta y sus habitantes. Algunos de ellos mantienen cuerpo físico, otros, los ninmacayanas, prefieren trabajar en un plano más sutil de los que mantienen cuerpo físico. Algunos trabajan más cerca de la humanidad y estimulan directamente la intuición e inteligencia espiritual, el altruismo y la felicidad incondicional de nuestros corazones y mentes. Estos adeptos son llamados maestros de sabiduría, los sabios y mortales están presentes en todas las grandes culturas humanas y los pueblos andinos no son una excepción. En una carta de la señora Patience Sinet, Elena Blavatsky, la fundadora del movimiento teosófico moderno, afirmó que algunos discípulos orientales de los adeptos son grandes amigos de los adeptos y chelas, discípulos nativos del Perú, de México y de los pueblos de Pirroja.